o la creación de un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo poner o cómo cambiar la foto de perfil en la aplicación signal de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a entrar a la aplicación de signal acá en la parte superior izquierda le vamos a dar a este símbolo o acá esta imagen imagen que está acá y luego acá le vamos a dar a la imagen donde aparece la cámara entonces acá volvemos darle a la cámara le damos en tomar fotos seleccionar galería si quieres subir una foto de perfil que recientemente la quieres tomar que no la tengas en la galería lo que quieres utilizar la cámara pues le dan tomar fotos si vas a buscar una foto de la galería le da a la segunda opción le da en permitir seleccionar la foto que desea que aparezca le damos acá este símbolo le damos nuevamente el símbolo y acá como estamos observando ya he cambiado la foto de perfil en la aplicación signal y le damos en guardar y de esa manera muy pero muy rápida y sencilla estaríamos cambiando o colocando una foto de perfil en la aplicación